¿Qué es lo que el gobierno publicita? Ya sabemos que es mucho más fácil gastarse decenas de miles de euros de los contribuyentes en campañas de publicidad para autobombo, como la que está en marcha actualmente, que no dice nada, que abordar reformas necesarias que no se abordan y actuar con decisión y con recursos ante los problemas más agruciantes de la sociedad. Ahí, con esa actuación decidida, señor Orbegozo, es como se demuestra ese compromiso con las personas que ustedes pregonan, con hechos, no con un sonsonete propagandístico pagado con recursos públicos. Pues claro, que se va a comprometer el Ejecutivo con las personas. ¿Con quién se va a comprometer? ¿Con los besugos del Cantábrico?